Daniel Ludueña jugará finalmente en Talleres, club en el que su padre, Luis Ludueña, fue figura. Tras 10 años jugando en la Liga Mexicana, el volante reforzará al Albia Azul para la temporada de Primera División. El Achita debutó en River en el año 1998, pero recién a partir del 2001 comenzaría a tener continuidad. Fue campeón con el Millonario en 2003 y 2004 y partió a México con solo dos goles en su haber. Su destino fue Estudiantes Tecos, club en el que militó dos años y convirtió 30 goles en 72 partidos. Ese rendimiento lo catapultó a uno de los grandes de México en esos momentos, el Santos Laguna. En ese conjunto pasó a ser ídolo y figura el mediocampista con más goles en su historia y campeón en dos oportunidades. La primera fue en 2008, derrotando en la final al poderoso Cruz Azul. El Achita anotó un tanto en la vuelta y se consagró por primera vez en Tierra Azteca. Ese año recibió el balón al mejor volante de la Liga Mexicana. Su segundo título llegaría en 2012 y nuevamente Ludueña sería protagonista clave. Volvió a anotar en una final, esta vez ante Monterrey, y le dio la cuarta estrella al conjunto de la Comarca Lagunera. En 2013 pasó al Pachuca y ahí tuvo sus primeros contactos con Andrés Fassi. Fue intercambiado junto a otro compañero por dos jugadores de los Tuzos, transacciones típicas del fútbol y las franquicias mexicanas. Y así comenzaría su corto ciclo en el club. Jugó solo ese año en Pachuca, pero dejó recuerdos imborrables, como el gran gol desde la mitad de la cancha, que fue nominado al mejor del año. En octubre de 2013, Talleres festejaría su centenario enfrentando justamente a los Tuzos. Daniel Ludueña asistió como jugador del Pachuca y junto a su padre Luis ya mostraban las ganas del volante de sumarse a la T y cumplir un sueño. Sí, sería algo muy lindo, a él le gustaría mucho, así que bueno, esperemos más adelante a ver qué pasa. Tenés que venir entonces. Sí, vamos a ver, si los queremos venir. En total disputó 40 partidos y convirtió 5 goles vistiendo la albia azul del Pachuca. En 2014 sería transferido a Pumas. En su estadía en el equipo universitario y con 32 años, el achita ya no era ese jugador que mostró sus mejores armas en el Santos, pero tras nacionalizarse mexicano, esperó firme el llamado del Tri para jugar por primera vez en un seleccionado mayor. Yo siempre dije que era un sueño jugar en la selección. No se dio, no se ha dado, pero no va a cambiar en nada el agradecimiento que yo tengo por este país. Con los Pumas de la UNAM arribó a una nueva final, esta vez en 2015, frente al siempre complicado Tigres de Guiñac, Pizarro y el Patón Guzmán. Fue una definición épica, pues tras caer 3 a 0 en la ida, Pumas se impuso por 4 a 1 en la vuelta, pero terminó cayendo derrotado por penales. Luego de algunas idas y vueltas, finalmente Andrés Fassi decidió contar con él para reforzar el plantel superior. El achita llega con 33 años y más de 100 goles en su haber para cumplir su sueño y el de su padre. ¡Gracias! ¡Gracias!